Yusef, preguntarte precisamente por la entrevista con Eurosport, qué es lo que tienes que decir, si es una mala interpretación, como montamos un poco el rupete, o si realmente es lo que dices, si quieres pedir perdón, no sé. Yo a eso hacer una entrevista está mucho tiempo, la traducción está malo, porque cuando yo hablo con la gente de Eurosport, yo estoy mucho... Yo estoy mucho enfadado porque yo estoy en Bonkio, no juego mucho, y yo he dicho una cosa, que es la mala entrevista, porque el tema de esos es que yo soy un delantero, y ahora yo marco solo tres goles, y para mí es importante que marcan muchos goles, porque yo soy un delantero del equipo de Granada, y para mí la entrevista que hacer para el equipo, yo he dicho muchas cosas que están mal interpretando, porque cuando perdimos el partido, yo he dicho que yo quiero más balón para mí, porque yo soy un delantero, y si tú no marcas goles es malo para el equipo. Y la entrevista que hace la gente, al combinar la cosa. ¿Entonces no llegas a decir que quieres salir en invierno? ¿No llegas a decir tampoco que no estás de acuerdo con la forma de jugar la noche? No, yo he dicho que hablando mucho con el presidente antes y ahora, yo he dicho que no quiero salir porque yo tengo un objetivo con Granada, que Granada se queda en primera división, y yo me quedo dos años y medio más, y para mí es importante que cuando quiero ir de Granada, me voy con la puerta abierta grande, porque ahora nosotros somos un equipo con mucha calidad, nos faltan muchos puntos, ahora que pensamos en el partido de domingo. ¿Tu compromiso ahora mismo con el equipo es del cien por cien? Sí, del cien por cien, como el año pasado, los doce años pasados, porque yo soy un delantero de Granada, y yo tengo confianza del entrenador, y de mi equipo, de mi compañero, y del presidente, y lo importante es que seguimos adelante. Yo es que no acabo de entenderlo, o sea, que falta la ayuda del intérprete, lo que se publicó, él no lo dijo, ¿no? No, no, yo te lo explico, no es que no lo dijo, lo que dice es una cosa, es que al equipo le cuesta trabajo llegar arriba, al equipo le cuesta trabajo llegar arriba, el equipo, yo soy delantero y quiero más balón, también juega el rival, pero es un poco lo que dice, no es que el entrenador juega efectivo, que al equipo le cuesta trabajo llegar arriba, que el equipo quiere, y el delantero quiere más balón, y llega poco balón, en ese apartado, ¿no? Creo que me intentaba explicar Arzul antes, ¿no? Es un poco eso, Arzul. ¿Cuándo metiste el último gol? ¿El último gol cuándo lo metiste? ¿El último gol? ¿Eso contra Maloca? Bueno, lo que quería preguntar, a raíz de que digas que hay un fallo de interpretación en la entrevista, ¿se va a pedir algún tipo de rectificación a Eurosport o no vaya a hacer nada? No retipica ningún medio. Si hubiéramos que pedir... ¿Sabes que ahora...? No, lo digo porque no es un fallo, ¿eh? Sobre la salida, sobre... El problema está, perdona Alberto, el problema no está en Eurosport, el problema está en el que lo traduce en España, no es Eurosport. Yo lo he traducido en francés, si el problema está en Eurosport... No lo han traducido. Ya, ya, pero que los términos no son tal y como ellos lo explican. Obviamente el periodista... También el periodista... También el periodista... Saca frases que no son del... Pero también no son del jugador. Eso también se produce. Es decir, el jugador habla del entrenador, no le da el entrenador, y no es un miembro de prensa, y sin embargo el entrenador aparece en la entrevista en varios términos. Porque la cosa que yo he dicho, él la mal interpreta primero en francés. Y de palabras de francés a la combiara en español... Sí, 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 sí. Hay eso. No he dicho que solo... La primera entrevista está mal interpretado. Eso es lo que estás diciendo tú, Javier. Eh, Josep, eres un delantero que ha demostrado su capacidad. Los dos últimos años ha marcado goles. Este año te vemos un poco más dispersos. Por eso cuando leímos la entrevista pensábamos que podía ser realidad. Ahora lo que estás diciendo, Josep, es totalmente lo contrario a lo que se dice en la entrevista. Con lo cual, te deberías plantear realmente pedirle explicaciones, porque has dicho que está con entrenador, que quiere seguir en el Granado. Yo no lo discuto. Te puedes tener absolutamente la razón. Pero es que lo que se dice, se ha dicho en francés, es justamente lo contrario. Y por otro lado, te quería preguntar una cosa. Veo que te tienes que ayudar todavía de traducción. Que yo hablo contigo y sé que sabes desemborrar bien en castellano. Pero te veo con dudas. Si tienes dudas para interpretar el castellano, ¿cómo puedes decir? O ¿quién te ha leído la interpretación que hemos hecho aquí de la entrevista? Para saber un poco, ¿no? Porque si tú...